Antes falleció la gran cantante Betsy Pekanins, considerada una de las máximas representantes del blues en México y de un movimiento conocido como el Nuevo Canto Mexicano, al lado de intérpretes como Eugenia León, Cecilia Toussaint, en fin, una grande. Betsy Pekanins nació en Estados Unidos, pero residía en México desde hace casi cuatro décadas. Murió a los 62 años de edad. En su carrera grabó 14 álbumes. You must be mine Just look at your watch, boy It's past a quarter time Captain, Captain How can it be me but me We're so done long M'encantada, sí, claro. Toilet